¡Adelante cabecera! ¡Bienvenidos de nuevo a los mundos de Camdams! Hasta hace bien poco no sabíamos mucho sobre la inteligencia de los perros o cómo perciben el mundo, pero es cierto que últimamente diversos científicos e investigadores han demostrado que los perros tienen capacidades cognitivas que se pueden asemejar a las de los niños humanos. Como el estudio que hoy os vamos a presentar... Espera, 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 hay que ponerle un nombre a este estudio y lo podemos llamar... ¿Cómo se cabe todo eso en esa cabeza tan chica? Pues bien, este estudio se realizó en la Universidad de Arizona y participaron 500 perros, donde se evaluó su inteligencia social a través de pruebas basadas en el juego. Las pruebas que se realizaron fueron muy sencillas. Consistió en esconder un pequeño trozo de comida o juguete e indicar al perro el lugar en el que se encontraban, pero a través del lenguaje corporal. Bien señalando con la mano o mirando hacia el lugar correcto donde se encontraba el premio en juguete. ¿Y qué ocurrió? Los resultados obtenidos fueron bastante sorprendentes porque se compararon con los obtenidos también por niños humanos y chimpancés y dio la casualidad que los patrones de inteligencia social de perros y niños eran muy similares. ¡Me explota la cabeza de tanta ciencia! La clave, dicen los científicos, que se encuentra en la comunicación cooperativa. Porque perros y humanos probablemente desarrollaron estas habilidades en procesos evolutivos similares. Pues este y otro estudio demuestran que los perros tienen una inteligencia social innata. ¿Cómo te quedas? Dime. ¡CONCLUSIÓN! Pues bien, como podemos comprobar, la inteligencia social no es solo cosa de humanos, sino que los perros vienen poniéndolo en práctica desde hace mucho tiempo. Pues sí. Así que si quieres ser un compañero ideal para tu perro, puedes ayudarle a estimular su mente. ¿Cómo? Pues a través de juegos interactivos o juegos sencillos de olfateo. Y si te ha gustado el vídeo, comenta, comparte, dale al like y sobre todo, suscríbete. Por último, recordaros que tenéis más información sobre este estudio en el link que aparece en la descripción del vídeo. Y finalmente, como siempre decimos, si las cosas se pueden hacer mejor, ¿por qué no intentarlo? ¡YOU ROCK! Bien... corporal. Eeeeeeen... social. Escúpenme. Los humanos y los perros. Los golgoritos. Los jigeros. La rata. Ay, me acabo de acordar de rata, así que mona era. Está regresando todos los días Más claro Porque se cree Que lo invas He tenido un de llave Nos regresamos Conclusión ¡Suscríbete al canal!